El ha dicho Se me fiel hasta la muerte Y yo te la vengo por un bendito Conocen a Dios Encontrán pedir muchas pruebas Muchas dificultades Muchas tentaciones al que ha dicho Dios solo pide algo de tu hijo De tu vida Y el fin de la caída La mejor muestra Que tú amas a Dios Y se refiere Se refiere al Señor hasta el final No calles Gracias Señor Gracias Señor por la vida que notas Gracias Señor por estas almas Que salvas Gracias a Dios